Hola, para un buen mantenimiento de nuestras botas, lo ideal después de venir de la feria sería limpiarlas con jaboncillo. El jaboncillo lo podéis encontrar tanto en pastillas como en líquido, en spray. Y después, una vez que ya lo hayamos limpiado con el jaboncillo, lo nutrimos con cualquier crema hidratante.